Desaparece temprano el sol El tren blanco está en la estación La gente viene y va, sin tranquilidad Los miran al pasar, trazados de empujar Con sus carros llenos de cartón No se asuste de mi señor Solo porque a su lado No puedo trabajar, no quiero robar Busco dignidad, cansado de empujar Con mi carro lleno de cartón Con mi carro lleno de cartón La noche Te acompañará La lluvia lava tus ojos Mientras tu mirada busca el horizonte Sé que algún día llegarán Cansado de empujar Con sus carros llenos de cartón 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!